En este milagro del tiempo, sombriando en mis sueños, te vengo a encontrar Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte nomás Quemada de ausencia y recuerdos, derramas mi sangre por verte nomás Y esencia es más que este canto, es copia de Dios, sonrisa y color Tu alma, un secreto que guardo, muy dentro prendido de mi corazón Tu alma, un secreto que guardo, muy dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos poder Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión Llenas con perdido de tu alma, abriendo mis sueños, buscándose Dios Camino y me siguen tus pasos, envuelto en silencio, llevando el amor Con rieles y erizas y erizas y esperas, remueves la tierra y detienes el sol Y heridos de tanta injusticia, vivimos de ciertas promesas de Dios Hoy he vuelto a renacer, hoy he vuelto a renacer y en tus ojos poder Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro, seremos el fuego de aquella pasión